¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a CNS Noticias. Este martes 15 de diciembre año 2015 saludamos a todos nuestros televidentes, a la gente que nos ve a través de cartagocity.com y a través de las diferentes redes sociales, un saludo bien especial. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes. Capturados en flagrancia, dos sujetos que intentaron robar un reconocido puesto de chance en las ciudades de Cartago. La denuncia de la ciudadanía y la oportuna reacción de la policía permitieron la detención. Dos intentos de suicidio se registraron en las últimas horas en las ciudades de Robledo. En uno de los casos, un joven de 22 años de edad y residente en el barrio Las Colinas, intentó en varias oportunidades y de distintas formas quitarse la vida. Un caso de intolerancia se registró en la mañana de este martes en el barrio El Prado. Un habitante de la calle que vive del material reciclado, fue sorprendido por un hombre, quien a bordo de una motocicleta le propinó un fuerte golpe en la cabeza. Veedora en salud se pronunció frente al gobernador de los Vallecaucanos, en medio de la rendición de cuentas que el mandatario realizó ayer en Cartago, sobre la crisis que afronta la salud en Cartago. Las noticias de hoy. Con Heribis Polo Manosalva, CNS Noticias, lo informa con la verdad. Y una de esas informaciones importantes tiene que ver precisamente con la captura de dos personas. Un hombre adulto, un menor de edad, que se disponían a abortar a uno de los puestos de azar de la ciudad de Cartago, donde venden chance. Estas personas fueron capturadas. En un video aficionado quedó registrado el momento en el que la policía capturaba a dos presuntos ladrones, que ingresaron a uno de los puntos de venta de chance de Cartago. El hecho se registró este lunes en horas de la tarde en la calle 11 con carrera 11. Los dos hombres, entre ellos un menor de edad, intentaron robarle dinero a la empleada de la empresa de apuestas a mano armada. En Cartago son capturados dos personas, en flagrancia prácticamente, en el momento en que atracaban un establecimiento comercial de venta de chance. Con ayuda, información oportuna de la comunidad, nos informan y nos señalan a estas personas como responsables del hurto. Al practicárseles el procedimiento de rigor, el registro, se les incauta un arma de fuego. Igualmente se recupera el dinero que había sido hurtado en este lugar, puestos a disposición de autoridad judicial competente. El arma de fuego era portada por el adolescente. En otro procedimiento llevado a cabo en el municipio de Tuluá, fueron capturadas tres personas, una de ellas de sexo femenino, por los delitos de receptación, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Igualmente en el municipio de Tuluá, en operaciones de registro y control realizado por nuestra patrulla del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, son abordados unos individuos a los cuales se les solicita un registro, emprenden la huida, ingresan a una residencia donde al parecer se alojaban, ingresa la policía allí con autorización de los moradores, son capturadas estas personas, se les incauta igualmente un arma de fuego, una buena cantidad de estupefacientes. Igualmente al verificar la motocicleta en la cual se movilizaban, contamos con que este automotor había sido hurtado el día 27 de noviembre a un periodista, a una prestigiosa emisora de esta localidad. La policía en el departamento del Valle del Cauca, logrado en el presente año, capturará a más de 775 personas por el delito de hurto en todas sus modalidades. Igualmente capturar a más de 879 por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Otra de las noticias que compartimos con ustedes el día de hoy tiene que ver con los casos de suicidios que lamentablemente siguen aumentando en la ciudad de Cartago. Fueron dos intentos de suicidios en nuestra ciudad. Un joven de 20 años de edad que decide lanzársele a un camión en el sector de los Almendros, no consigue su objetivo. Otro, un hombre, un joven de 22 años de edad que también decide suicidarse, tampoco logró su objetivo prendiendo su habitación. También trató de ahorcarse, en fin, estos temas que prenden las alarmas de las autoridades competentes y lógicamente también las alarmas de padres de familia. Dos intentos de suicidio se registraron en las últimas horas en Cartago. En uno de los casos, un joven de 22 años de edad y residente en el barrio Las Colinas intentó en varias oportunidades y de varias formas quitarse la vida. Le prendió fuego a su habitación, se cortó las venas e intentó ahorcarse con una sábana, pero por fortuna no logró su objetivo. Al inhalar el humo del incendio que él mismo había provocado, salió de la casa y luego se desmayó, siendo auxiliado por el Cuerpo de Bomberos Voluntario de la Ciudad. Bueno, esto ocurrió en el barrio Las Colinas, es un joven de 22 años que se intentó suicidar. Primero trató de ahorcarse con una sábana, la sábana a él le reventó y luego le echó candela a la habitación y posteriormente se cortó las venas de las manos intentando suicidarse, pero no logró ninguno de los casos, no fue un caso grave. De todas formas se atendió y se llevó a la clínica de la IPS. La comunidad auxilió a este joven y pidió ayuda a las autoridades. Aquí hicieron el llamado por medio de Ponal y nosotros asistimos al sitio porque fue el llamado con 123. Se asistió allá, inmediatamente se entró a tratar de controlar el fuego y seguidamente para trasladar al paciente, como le dije ahorita, a la clínica IPS para que fuera atendido por los galenos. De todas formas no fueran muy graves las heridas. Igualmente el señor parece que tiene problemas psiquiátricos y debido a esto pues fueron los intentos de suicidio. El segundo caso de suicidio que se registró en Cartago es el de otro joven de 20 años de edad, quien en el puente de Bolívar, en el sentido Pereira-Cartago, se le lanzó a un furgón para acabar con su vida. Por fortuna solo sufrió varias laceraciones y fue trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica. Al parecer sufre de problemas psiquiátricos. También a través de SNS Noticias queremos presentar un caso de intolerancia. Un hombre dedicado al tema del reciclaje fue golpeado por un sujeto que pasó en una motocicleta. Como un caso de intolerancia podría calificarse el hecho ocurrido en la mañana de este martes en el barrio El Prado. Este hombre habitante de la calle que vive del material reciclable se encontraba como de costumbre buscando entre las basuras, papel, vidrio, plástico o cartón. Cuando fue sorprendido por un hombre quien a bordo de una motocicleta le proponió un fuerte golpe en la cabeza. Estaba reciclando y pasó un muchacho en una moto y me metió un batazo. Yo no sé quién es pero el compañero con el que yo trabajo sí sabe el número de la placa y carro y todo. No, yo no sé nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, pasó y me lo pegó. De mera alegría. El hombre como pudo llegó hasta las instalaciones del cuerpo de bomberos voluntario de Cartago pidiendo auxilio. Unidades de este organismo de socorro le limpiaron la herida y lo trasladaron a la IPS municipal porque requería de atención médica. Y a esta hora también presentamos un balance de las noticias judiciales que se dan en el Valle del Cauca. Capturas importantísimas que se dan en nuestro departamento. En el marco del plan Esta Navidad Vamos Seguros y en desarrollo de la Estrategia Nacional contra el Homicidio, uniformados o adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logran en las últimas horas la captura de alias Pocahontas, quien portaba una subametralladora al interior de un establecimiento público. Este individuo se logra aprender a capturar por información de la ciudadanía en la madrugada del día de ayer con una subametralladora tipo MP5, calibre 9 milímetros, con proveedor de alta capacidad, 32 cartuchos, con su respectiva munición. Es de resaltar que este individuo había sido capturado en el 2012, lideraba una banda delincuencial denominada los Pocahontas, efectivamente, pagó una condena aproximadamente dos años y medio, hacía nueve meses había salido de la cárcel, teníamos información que pretendía nuevamente conformar esta banda delincuencial que estaban dedicando a realizar algunos hechos delictivos entre estos homicidios, tráfico de estupefacientes y generadores cuantías. Es importante resaltar aquí que con esta captura quitamos un delincuente reconocido de las calles y esperamos poder hacer un buen proceso de judicialización que lo prohíbe de la libertad durante un buen tiempo. Según informaciones de las autoridades, a este hombre le figuran siete investigaciones penales por los delitos de homicidio, falsedad personal, amenazas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación del municipio de Palmira, quien deberá responder ante un juez de control de garantías por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Vamos a ir a la primera pausa de comerciales. Recordamos que en Procerámica del 19 de diciembre al 4 de enero no estarán abiertos al público por motivo de vacaciones colectivas. Procerámica del 19 de diciembre al 4 de enero estarán cerrados al público por vacaciones colectivas. Vamos a la pausa de comerciales. Antes recordamos los titulares de las noticias más importantes. Ya regresamos. Capturados en flagrancia, dos sujetos que intentaron robar un reconocido puesto de chance en la ciudad de Cartago. La denuncia de la ciudadanía y la oportuna reacción de la policía permitieron la detención. Dos intentos de suicidio se registraron en las últimas horas en la ciudad de Robledo. En uno de los casos, un joven de 22 años de edad y residente en el barrio Las Colinas, intentó en varias oportunidades y de distintas formas quitarse la vida. Un caso de intolerancia se registró en la mañana de este martes en el barrio El Prado. Un habitante de la calle que vive del material reciclado fue sorprendido por un hombre quien a bordo de una motocicleta le propinó un fuerte golpe en la cabeza. Veedora en salud se pronunció frente al gobernador de los Vallecaucanos en medio de la rendición de cuentas que el mandatario realizó ayer en Cartago sobre la crisis que afronta la salud en Cartago.